Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis del diario Acontecer con Magali Reina y Francisco Durán Rosillo. Mientras que el presidente Donald Trump llega a tener de tres a cuatro mítines multitudinarios en diversos estados de la Unión Americana en un solo día, su contendiente Joe Biden incluso hasta se llega a tomar algunos descansos de un día completo. ¿Para qué preocuparse si el ex vicepresidente Barack Obama está haciendo campaña por él? Ahora algo bien interesante, su compañera de fórmula, la señora senadora Harris, ella ha tenido solamente 26 mítines o reuniones multitudinarias desde que fue dada a conocer como compañera de fórmula de Joe Biden y 26 reuniones multitudinarias son las que tiene Donald Trump en una sola semana. O sea, estamos viendo que Donald Trump no se doblega ante nada, no se siente afligido porque dio positivo a coronavirus, a que su hijo también y su esposa también y están saliendo adelante. Ahora, Donald Trump reta a los fake news, los medios que no lo quieren, diciéndoles es que ellos hablan de COVID, 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 repitiendo muchísimas veces, tanto en discurso como en su Twitter. Y dice que después de noviembre 3, o sea, el día de las elecciones, ya no hablarán de COVID, porque nada más lo están usando para atacar su presidencia. Ahora, muchas empresas de los Estados Unidos van a pagar el próximo martes 3 de noviembre el día a todos los empleados sin que se presenten a trabajar. ¿Con qué motivo? Con que vayan a votar. Ahora, si los empleados ya votaron y comprueban, porque en Estados Unidos te dan una calcamonía una vez que votas, para ponértela en el traje o traerla contigo. Si compruebas que ya votaste, puedes tomarte el día libre y no hay ningún problema. Mientras que los abogados de Salvador Cienfuegos, el exsecretario de la Defensa Nacional, con Enrique Peña Nieto, ofrecieron 750 mil dólares de fianza, porque dicen que su cliente quiere no estar en riesgo de contraer COVID, ya que tiene 72 años. Además, él dice que no huiría a México. Lo que quiere es limpiar, su nombre. Y han salido muchas polémicas, pero el abogado clave, que supuestamente iba a llegar esta semana a hablar con Salvador Cienfuegos sobre la estrategia de defensa, no ha llegado. El fiscal atrasó su traslado a una corte de Nueva York, pero aún así está el militar mexicano en espera de poder hablar con su verdadero abogado para hacer frente a esa corte en la que estuvo el Chapo Guzmán. Buenas noches, Magali Reina. Bienvenida a Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Buenas noches, Frank. Pues parece toda una película lo que acabas de decir acerca de Cienfuegos. Y fíjate que para complementar la imagen, te voy a platicar que acá empezó a circular una entrevista que dio el ex procurador de justicia, un señor Morales Lechuga. Y entonces lo entrevistan y él empieza a decir que pues que contaba en su puesto, ¿verdad? Y que pasó todo esto de Barlet hace 30 años. ¿Te acuerdas que Barlet era el secretario de Gobernación? En 1985, Magali. En abril de 1985. Ajá. Y que matan a Enrique González Camarena y que es una gran afrenta, una afrenta aladea, ¿verdad? Y este, y que a raíz de ahí se empezó a pues a organizar muchísimo el narcotráfico aquí en aquí en México y que ahí realmente creció y esa parte estaba muy protegida. Entonces, este señor empieza a decir que él ya tiene conocimiento de cómo es la DEA y que pues las imputaciones hacia el general Cienfuegos no tienen un fundamento pues bien establecido porque son justamente como esas, lo que habíamos comentado tú y yo aquí en el aire, esas conversaciones y todo por la Black que tú bienvenido. Entonces, ¿no? Entonces, fíjate, este ex procurador en cierta forma como que quiere justificar al general Cienfuegos y en cierta forma dijo más o menos lo que también había, y a Andrés López, de que ya ves que dijo en una mañanera, pues también habría que, habría que investigar a la DEA, ¿no? O sea, algo así dijo que también habría que investigarlos a ellos y a ver si hacen las cosas, o sea, si están haciendo las cosas bien, como dudando de este organismo de Estados Unidos. Y yo pienso, Frank, que no se iban a aventar el procurador que lo detuvo hacia fuego. No se iban a aventar este paquete para después hacer el ridículo y decir, ¡ay, no tenemos pruebas! O las pruebas no son contundentes. No, realmente, Magali, mira, cuando pasó lo de Kiki Camarena, el agente de la DEA, estaba en la presidencia de Estados Unidos, Ronald Reagan, quien realmente, como fundador de la DEA, él fue el que, por iniciativa, creó ese organismo del gobierno, la agencia antidrogas, pues fue muy incisivo. De hecho, Ronald Reagan, el cuerpo de Camarena, de Kiki Camarena, y de un piloto mexicano estaban desaparecidos. Y Ronald Reagan, algo que me gustó de su presidencia, han sido, bueno, dos cosas. Una, cuando fue nombrado presidente electo, y que dijo, ya estoy en comando para que desocupen la embajada de Estados Unidos en Irán, y fue de inmediato, Magali. La desocuparon. Y la otra cosa que me gustó mucho de Ronald Reagan es que ordenó que se encuentre el cuerpo de Kiki Camarena. Las autoridades mexicanas no les quedó otra más que entregar el cuerpo, y como había sido torturado, maniatado, y recibió muchos golpes, pues lo regresaron a Estados Unidos. El avión aterrizó en la frontera, creo que en Caléxico, no recuerdo en qué ciudad. Pues, ¿sabes una cosa, Magali? Ronald Reagan, el presidente de los Estados Unidos, estaba ahí de pie, en el calor, esperando el cuerpo de su agente, para hacerle todos los honores, y garantizarle a la familia ayuda del gobierno federal, para que no tengan problemas en el futuro sus hijos. ¿Cuándo ves hacer eso a un presidente mexicano con algún policía que fallece? No, Frank. La verdad es que Kiki Camarena es todo un ícono, porque, bueno, ya te había comentado que estaba la serie esta, que se llama Narcos México, y ahí pasa toda la historia. Porque, la verdad es que después de 30 años, pues se te olvida, ¿no? Se te olvidan muchas que pasaron. Ahí se explica muy bien todo lo que pasó. Y lo sorprendente, pues es que tengamos a este señor Barley, ahora al frente de la Compañía Federal de Electricidad, y que tiene orden de aprehensión en Estados Unidos. Exactamente. Entonces, Frank... Hay un juicio en su contra pendiente. Hay un juicio en su contra pendiente, y la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos tiene toda la evidencia, porque ellos entrevistaron testigos, tomaron fotos, hicieron un trabajo clandestino de alta calidad, en el que pudieron comprobar que Manuel Bartlett Díaz es el autor intelectual que dio todas las órdenes, hay grabaciones, hay todo, para asesinar, para primero capturar y matar a la gente Enrique Camarena. Entonces, pues qué lástima que ahora Andrés Manuel López Obrador lo tenga como su mano derecha, y le dé privilegios para seguir abusando del erario federal, para seguir abusando de los dineros del pueblo. Mejor platícame, ¿qué más ha pasado en México, Magali? Porque eso me pone hasta con el estómago vacío. Ay, sí, Frankie. Luego, aparte, no solamente se le imputa lo de Díaz Camarena, sino también acuérdate del periodista Buendía. ¿Te acuerdas que él estaba investigando mucho todo lo que pasó? Y entonces, bueno, a él también lo mataron. Pero bueno, el fin de semana pasaron varias cosas interesantes. Entre ellas, hubo una manifestación de los seguidores del presidente actual. Y era como un reto, haz de cuenta, para... ¿Te acuerdas que él dijo que si se juntaba una manifestación de 100.000 personas, él iba a dejar el cargo? De los de Frena, cuando estaban en el Zócalo. Exacto. Y entonces, en tres días, eso lo dijo una mujer, ¿verdad? Y en tres días fueron más de 150.000 personas, porque recordemos que hubo notarios que... de la cantidad de personas que fueron. Y bueno, tenían 150.000 folios, y se les acabaron los folios. Entonces, saben que son más de 50.000, pero no sabemos exactamente qué tantas más personas. Pero bueno, para contrarrestar eso que sucedió, esa gran movilización ciudadana harta de... Pues no es nada más de este gobierno, Frank. Es de todos, por todo lo que hemos construido ahorita. Entonces, él dijo, con bastante tiempo de anticipación, que se iba a convocar a una... como contramarcha, y era la marcha del millón. Entonces, iba a ser la marcha del millón, y se estuvo saliendo el... y demás, y era este sábado pasado. Y pues resulta que aún los medios oficiales, como se está llamando ahorita aquí a los medios, que son los periódicos oficiales, son las estaciones de televisión oficiales, pues reportan algunos 3.000 u otros 5.000. Vamos a pensar que sí fueron 5.000 personas. ¿Cómo esas fotografías no pueden alterar? Porque hubo muchas fotografías que se tomaron, pues resulta que nada más fueron 5.000 personas, más o menos. Entonces, pues el hashtag era... manifestación de la humillación y ya sabes, ¿no? Todo esto. Y junto con eso, también el accidente fue a Nuevo Laredo, porque pues para él, o de él, o de él, o de él, es andar haciendo campaña. Entonces, fue a Nuevo Laredo y fue algo muy... ¿Qué te diré, Fran? Muy triste, porque solamente pudo hablar como unos 3 o 4 minutos. De hecho, están los videos. Y había una multitud de gente que le estaba, pues, gritando fupes y cosas así, ¿no? Entonces, en la mañanera de hoy, el presidente dice que no era gente de Frena. No era gente de Frena si no era gente del periódico Reforma. Entonces, pues yo no supe si reírme, Frank, o qué. Porque, como comentábamos tú y yo hace rato, que nosotros dos estuvimos en el periódico El Norte, en nuestros comienzos. Alejandro Junco no es de la actitud de agarrar a sus reporteros y mandarlos a andar de paleros ahí en un meeting político, Magali. Tú lo sabes. O sea, yo tengo desavenencias con Alejandro Junco porque es muy amigo de Ted Cruz. Que, por cierto, Ted Cruz reunió esta semana pasada un grupo de casi 30 legisladores de Estados Unidos y los hizo, les pidió firmar una carta dirigida al presidente Trump en la que dice que México no está respetando los acuerdos de energía. Y ese es un tema que vamos a tratar a fondo porque es grandísimo el tema y precisamente cubre una gran gama desde la producción petrolera hasta la energía natural, la energía geólica y etcétera, etcétera. Pero sí, Magali, jamás se atrevería gente del Grupo Reforma a organizar a su gente para mandarla a boicotear un meeting político. Yo creo que de ningún medio, Frank, porque no es el papel de los medios andar haciendo ese tipo de cosas. ¿Y no tienen presupuesto? ¿Cómo medio vas y reportas lo que pasó? Pues claro que no, pero pues esto se me hace también un poco, este, este, qué te diré, loco de que él lo haya dicho en la mañanera y luego, bueno, ya como que se justificó y dijo que había hablado muy poquito porque es de lo del COVID, ¿no? Ahora ya eso es excusa para todo. Si los legisladores no quieren ir a legislatar o si no quieren ir a votar, pues ya resulta que dieron positivo en el COVID. Entonces ya el COVID es ahorita el pretexto para todas las cosas. Fíjate que, este, sí se dijo que ahora con lo que hicieron de los, ¿te acuerdas la junta apresurada para, para, a favor de desaparecer los fideicomisos? Claro que me acuerdo, Magali. Este, un, bueno, pues uno de los, de los, este, estores falleció de COVID a los días. Sí, pero parece ser que no tomaron las medidas, se pasaban el micrófono de mano en mano y nadie... Imagínate. ...procuró ayudar allí a evitar el contagio. No, Frankie, imagínate un micrófono, precisamente lo que no debes de hacer, de estar escupiendo, o sea, mientras hablas, aunque no quieres, se, se, ¿verdad?, se esparcen gotículas con, pues, con, con la que traes. Entonces, bueno, eso pasó, Frank, este, el fin de semana, esas dos cosas. Este, y, y bueno, pues es lo que te puedo comentar de este lado. ¿Qué otra cosa dijimos que íbamos a comentar? Hay muchísimo, Magali, pero vamos a hacer, a escuchar el teaser de Joao Martínez con la reseña deportiva de la semana y regresamos en un minuto. ¿Qué te parece, Magali? ¿Estás de acuerdo? Perfecto, Frank. Ah, bueno, pues, permíteme, y aquí tenemos ya a Joao en la cabina, listo para darnos el, el teaser deportivo, que él está muy emocionado porque pasaron varias cosas y ya se empieza a hablar de regresar a los estadios. ¡Hola, Joao! ¡Bienvenido! Continúa la serie mundial entre Los Ángeles y Tampa. Sorpresas en la NFL, se rompe récord en la Fórmula 1 y actividad en el fútbol mexicano y mundial. Los detalles, poco más adelante. Gracias, Joao. Estaremos muy pendientes de escucharte. Pues, Magali, la Fórmula 1 y todos los deportes, parece ser que, aunque ha habido ciertos controles y han tratado, por ejemplo, con la serie mundial de béisbol, han tratado de controlar los estadios, al personal que está atendiendo a los jugadores y los estadios, pues, tratan de mantenerlos en una burbuja. O sea, esa gente no sale de hoteles asignados donde están ellos siendo checados constantemente para evitar la propagación del COVID-19. Ahora, Magali, pues, realmente yo me quedé pensando mucho en este momento en que decías tú lo del fallecimiento del senador de Morena. Creo que era un senador suplente porque el titular está de director del canal 11 de televisión. ¿Se va a hacer una elección nueva o va a regresar el titular? ¿Qué iría a pasar? Porque parece ser que ya los partidos de oposición están peleando esa banca. Están peleando todo, Frank. La verdad es que no sé específicamente qué es lo que va a pasar con esa persona. Otros dos dieron positivo. Entonces, fue, la verdad, algo muy lamentable porque se supone que en esos recintos y en todo lo oficial, pues, ver las medidas sanitarias a como deben de ser. Ay, Magali, si no cuidan al pueblo, ¿tú crees que se van a cuidar en los recintos oficiales? No hay presupuesto, Magali. Pues, tienes toda la razón de que no cuidan al pueblo. De hecho, no están representando al pueblo porque la gente estaba diciendo que no querían y se desaparecían los ideicomisos y se recibieron miles y miles y miles de cartas senadores y todo lo ignoraron, Frank. Ahora, ahorita lo que acaba de pasar también en Morena es que Mario del Garcado quedó el presidente del partido. Ahí ya ves que este Muñoz Ledo había dicho algunas cosas con las orejas al presidente y entonces yo creo que eso no le gustó. Y entonces se queda Muñoz Ledo, digo, este en Morena como presidente y pues ahí hay los comentarios de que ya con eso su candidato para el 2024 ya está empezando en Ebrard. Pero Ebrard la verdad es que es un personaje muy nefasto, Frank. Tiene mucho que le pisen. Y la verdad es que no ha hecho un buen trabajo como en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Creo que no es muy bien querido en Estados Unidos. Y lo único que ha hecho es regalar a Maimon Llenas el dinero de los mexicanos a Salvador y a Honduras. Y hace rato vi un video donde está, cuenta el presidente de El Salvador, el presidente de Honduras, y está ahí también el presidente de México. y Ebrard está diciendo como si fuera Santa Claus va a dar a tanto a El Salvador como a Honduras, no sé qué tantos miles de millones, porque y sin ninguna condición, lo dice así, sin ninguna condición, sin nada a cambio. Y entonces se empieza como a reír el presidente de El Salvador, por que fuera un niño que le están regalando una bicicleta a Santa Claus que no hizo nada para merecérsela. Entonces es algo muy fatal, Frank, lo que está sucediendo. La verdad es que como dices tú, hace rato que se te estaba entrincando la tripa con lo de Camarena, dije Camarena, la verdad es que a todos nos dolió muchísimo, pero esto también nos duele muchísimo. Y por otra parte, no sé si alcanzaste a escuchar el audio que te mandé, de esas noticias, de esos vínculos de Biden con China, también te enchina la piel, porque dices, pues en manos de quién estamos. Esto se veía venir Magali, o sea, esa investigación del hijo del candidato, entonces vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, su hijo Hunter, abusó del poder e hizo una serie de maniobras en Ucrania y China que le privilegiaron completamente una empresa que él fundó para tales situaciones con la anuencia de su padre y la investigación existía, pero no había evidencias. Las evidencias surgieron cuando Hunter Biden se le moja la computadora, traía dos laptops, se le mojan y va a un negocio de reparación de computadoras y las deja a reparar porque les había entrado el agua y no estaban funcionando. Cuando en Estados Unidos tú llevas algo a reparar y no lo recogen en tres meses, la obligación del dueño del negocio es reportar a las autoridades y poder disponer del equipo. Entonces le llamó al FBI, al FBI pues de repente como que no le interesó, ah pues una computadora más, pero cuando el dueño del lugar les dijo, bueno espérense, es que el propietario es el hijo del ex vicepresidente Joe Biden, ya estaban ahí en minutos, extrajeron la información y son los correos electrónicos a políticos chinos, a autoridades en Ucrania, a compañías de gas y transacciones millonarias de dinero entre este personaje y gobiernos de esos países ya mencionados. Entonces pues es muy triste porque lo sacan a una semana de la elección, la elección quizás la más importante en los últimos tiempos, en los Estados Unidos, en las que se habla pues que el país está siendo realmente pues muy cuestionado por muchas cosas. Yo te mencionaba hace algunos capítulos que cuestionan mucho al presidente Trump por la manera en que los cuerpos policíacos han tratado a algunos afroamericanos. Pero también te decía que los afroamericanos y los miembros de la policía han sido investigados. Por ejemplo, uno de los casos, el que destapó todo en Minnesota, el de George, se me fue ahorita el apellido, pero ese hombre cuando fue detenido, porque traía un billete aparentemente falso de 20 dólares, los policías llegaron a checar porque el dueño de la tienda llamó. Ahora, el policía que llegó por coincidencia es un policía, el que estaba a cargo del operativo, un policía que trabajaba en sus horas libres checando la seguridad de un centro nocturno. Centro nocturno donde había tenido ya problemas con este afroamericano, porque aparentemente él también era bouncer. Bouncer es un sacaborrachos. Era bouncer en ese bar y había ciertos murmuros de que este hombre vendía droga dentro del antro. Entonces, fueron muchas cosas. O sea, ni estoy a favor completamente de los afroamericanos, ni estoy a favor de la policía y lo que sí hay es que tanto blancos como negros han abusado de su raza y han querido imponer una supremacía para sacar provecho y dinero y hacerlo una causa política. Eso es lo que está pasando y cada año los afroamericanos hablan con Ópera Winfrey, que es una conductora muy conocida de televisión y vamos, se hace una película que te hace llorar sobre los derechos civiles y también los americanos hacen su película de los héroes de guerra y también te emocionan todo, te hacen llorar, pero no es más que una estira y afloja entre ellos. Por eso los americanos nos quieren mucho a los latinos. porque somos el medio tono que estamos realmente catalizando ese ataque entre negro y blanco y estamos haciendo el tema cromático, el tema del blanco y negro con muchos medios tonos para que ya no haya eso. Nos quedan dos minutos, Magali, lamentablemente, y nos tenemos que ir con Joao Martínez para cerrar para cerrar ya el programa. ¿Cómo quieres cerrar este segmento? Claro que sí, Frank, pues, nuevamente te diré que si más descarbamos y más nos damos cuenta de que estas personas que están en el poder que deben ser servidores públicos, la verdad es que se siguen de todas las aportaciones de los impuestos, de los contribuyentes, y pues hay que, como ciudadanos, estar al pendiente y no dejarlos. O sea, es un estirar y al floje constante, Frank, entonces es lo que tenemos que hacer. Y pues, buenas noches entonces. Bueno, estamos a ocho días de la elección presidencial y a estas alturas ya 60 millones de americanos han depositado su voto, incluido tu servidor, y las casillas siguen abarrotadas. Ya, nada más para que te des una idea, esos 60 millones de votos ya superaron el total de la gente que votó en el 2018. Entonces, quiere decir que los resultados, perdón, sí, en el 2018 o 2016, ¿no? Bueno, esto, en la última elección, esto quiere decir que esto va a poner una, pues, una alta muestra de la democracia americana. Ahora, quieren hacer un reconteo de los votos que llegan por correo y en eso está el estira y afloja porque se cree que podrían manejar muchos votos de gente que ya falleció. Por ejemplo, a mí me llegó una boleta para que mi esposa vote. Obviamente, yo la destruí porque no se me hace ético, pero mucha gente abusa y aprovecha esa maña, Magali. Pero vamos a escuchar a Joao Martínez y con esto cerramos el capítulo. Muchas gracias, Magali. Buenas noches y mañana tendremos un entrevistado. Gracias Frank y comenzamos con la actividad en la NFL donde siguen cayendo los invictos. Ahora fue el turno de los Tennessee Titans al perder 27 puntos a 24 con el también invicto Pittsburgh Steelers. Otro de los que perdió lo invicto fue Seattle Seahawks en contra de los Cardenales de Phoenix con un cerrado marcador de 37 a 34. Los vaqueros de Dallas van de mal en peor y además de perder con el sotanero Washington, su segundo mariscal de campo Andrew Dalton salió del encuentro tras tremendo golpe en la cabeza con un liniero del equipo contrario. Veremos si puede regresar para el próximo encuentro. En el mundo de la Fórmula 1 se llevó a cabo el gran premio de Portugal donde el británico Lewis Hamilton rompió el récord del alemán Schumacher al ganar su carrera número 92. Cabe mencionar que el mexicano Checo Pérez comenzó en la última posición y terminó en la séptima. En España se llevó a cabo el gran clásico entre el Barcelona y el Real Madrid. Los dos equipos no llegaron en sus mejores condiciones pero las acciones individuales como la de Luka Modric le darían la victoria al Real Madrid de tres goles por uno derrotando al Barça en casa. En la serie mundial entre Dodgers y Mantarrayas de Tampa anoche se jugó el quinto de la serie siendo la victoria para los Dodgers de cuatro carreras a dos. Con esto Los Ángeles es líder en la serie tres juegos por dos. Además el sábado Tampa había empatado la serie a dos juegos tras ganar en el último hit en partido no apto para cardíacos. La serie retoma actividades el día de mañana con lo que podría ser el último juego si es que los Dodgers ganan. En el fútbol de la MLS regresó a las canchas el mexicano Carlos Vela con Los Ángeles Fútbol Club y regresó de buena manera anotando un tanto y contribuyendo en la victoria de dos tantos a cero en contra del otro equipo angelino el LA Galaxy el Chicharito ni en la banca estuvo con el Galaxy en el fútbol mexicano y faltando dos fechas para la liguilla el León sigue imparable al lograr otra victoria esta vez ganándole al Puebla dos por uno y con esto logra treinta y seis unidades el más cercano es Cruz Azul con veintinueve quien venció a Chivas dos a cero América con veintiocho ganándole al Atlas uno por cero y Tigres y Pumas con veintisiete unidades completan los cuatro que no irían al repechaje pero cuidado porque los rayados de Monterrey acechan muy cerca con veintiséis puntos faltando dos semanas y los dejamos con la nota del máximo jugador del fútbol soccer mundial el gran astro brasileño Pelé quien cumplió ochenta años de vida enhorabuena les habló su amigo Joao Martínez y voy de regreso contigo Frank escuchaste el análisis de la noticia transparente como el agua con los periodistas Magali Reina y Francisco Durán Rosillo nada es más importante que la salud de tu familia y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia en comparación con los huevos ordinarios Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y diez veces más vitamina E además de muchos otros nutrientes importantes junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta todos queremos lo mejor para nuestras familias entonces ¿por qué no los mejores huevos? solo Egglands Best mejor sabor mejor nutrición mejores huevos On the road to success we all start somewhere At Walmart it doesn't matter where you begin every name badge is a passport to opportunity More than three quarters of our management in stores started out as hourly workers including our president and CEO and while it's true that our associates build their own roads to success we're committed to strengthening their paths by investing in their futures like offering the option to earn a college degree while paying just one dollar a day learn more at walmart.com slash spark